Revisad el equipo, empezamos en breve. Llega un soldado enemigo. Se acabó la práctica, empieza el combate real. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Llega un soldado enemigo. Coloco una mina. Aquí hay un fusil de precisión. ¡Me muevo aquí! ¡Instalo una cámara! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llega un soldado enemigo! ¡Llega un soldado enemigo! ¡He visto cosas peores! ¡Cuidados, cuidados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya mira! ¡No! ¡No! La capa está marcada. Ve a cogerla. Utilice el movimiento. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo se acercan. Compañera negra. Enemigo descendiendo sobre la zona. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¡Otro fiambre! ¡Me están dando! Vuestro equipo llegó a la zona segura. ¡Vamos! 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 ¡Que te caiga la boca! ¡Vamos! Enemigo descendiendo sobre la zona. Me muevo aquí. Necesito munición de calibre medio. Hay una vulnerabilidad en la red del enemigo. Localizad... ¡Baja! ¡Quitad los datos antes de que la resuelvan! ¡Toma! ¡Chupa! ¡Hostia! ¡Chupa! ¡Vamos! UAV hostil en el sector. ¡Oh, tonto! ¡Vamos! ¡Tonto, tonto! ¡Tonto, tonto! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Movimiento! ¡Han lanzado un agente! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Cuidado! ¡UAV hostil activo! ¡Necesito munición de calibre medio! ¡El gas está avanzando! ¡GM activo! ¡Me han dado! ¡Me muevo aquí! ¡Se ha marcado un objetivo! ¡Susito munición de calibre medio! ¡A la zona segura! ¡Vamos! ¡Un compañero se re-despliega! ¡Bien hecho! ¡Me muevo aquí! ¡Ojo al disparar! ¡Pedazo de inútil! ¡Necesito munición de calibre medio! ¡A la zona segura! ¡Necesito munición! ¡Pedazo de inútil! ¡Pedazo de inútil! ¡Pedazo! ¡A la zona segura! ¡Estás herido! ¡Un agente! ¡Pedazo de spedex! ¡Un o menos! ¡Se ha blindado su red! ¡Se acabó! ¡Un AV hostil en el sector! ¡Un AV hostil en el sector! ¡El resurgimiento va a finalizar! ¡Aprovechad! ¡Objetivos de recompensa identificados! ¡Eliminadlos! ¡Gas en camino! ¡Vuestro equipo está en la zona segura! ¡UAV hostil activo! ¡Gas en camino! 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 ¡Cuidado ahí fuera! ¡Objetivo completado! ¡Blancos eliminados! ¡El resurgimiento está desactivado! ¡Esto acaba aquí! ¡Ay, botín! ¡Voy a mi ubicación! ¡Esto estaba en camino! ¡ahah! ¡Esto estaba en camino! ¡Esto está en camino! ¡Felicidades! ¡Nos pudo! ¡Felicidades! ¡Lanzando granada! Os recomiendo que os dirijáis a la zona segura. Aún nos queda un buen trecho. ¡Aquí hay cartuchos de escopeta! Identificado grupo objetivo de recompensa. Matadlos. ¡El enemigo solicita ataque aéreo! He marcado un objetivo. ¡Aquí hay cartuchos de escopeta! 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 ¡Médico! ¡Necesito un médico! ¡Soy 5! ¡Cuidado! Objetivos eliminados. ¡Buen trabajo! Yo nunca olvido, ¿eh? No hay más cartuchos. La victoria es vuestra. ¡Aquí hay cartuchos de escopeta!